Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias David de Jorge y Martín Berasategui visitaron la resistencia en la entrega emitida la madrugada del 9 al 10 de marzo. Los chefs, que charlaron con David Broncano sobre cocina, se atrevieron a desvelar cuánto dinero tienen y cuántas veces han mantenido relaciones sexuales en el último mes. Tú estás forrado, Martín, le dijo el presentador al cocinero, algo que él negó. Martín, acaba con esto, estamos megaforrados, comentó David de Jorge. Nos han dicho que tenemos que hablar en horquillas, nosotros andamos entre Belén Esteban, 80.000 euros, y menos que Piqué o alguno de estos, agregó, mientras que Broncano recordó que Gerard Piqué afirmó tener alrededor de 100 millones de euros. David de Jorge también respondió a la pregunta del sexo, y luego de follar. Tenemos el nabo como un pimiento del piquillo, a tope, ya está, tema cerrado, soltó. El conductor del formato animó a Berasategui a contestar, de relaciones sexuales, hoy el doble que ayer. Ayer nada y hoy nada de nada, bromeó, Berasategui aprovechó su paso por el programa de Movistar más para poner en valor a los trabajadores del mundo de la gastronomía. La gente piensa que los restaurantes son un nombre y un apellido. No, somos nosotros, y en ese nosotros es muy importante la sala, la sumillería y la limpieza, no solamente el cocinero, subrayó. Aparte de esa gente, nosotros somos embajadores de los pescadores, los recolectores de setas, los ganaderos o los campesinos que se dejan la vida igual que nosotros para que tengamos la cesta de la compra que tenemos, que es de privilegiados totales, añadió. Nos traen unas materias primas impresionantes, si no tuviéramos la cesta de la compra de toda esta gente, que nos traen a las cocinas unas materias primas fuera de lo normal, no seríamos los buenos cocineros que somos ni tendríamos los buenos restaurantes que tenemos, insistió. Además, también habló sobre las futuras generaciones de la cocina. Ahora hay una gente joven en la cocina que es infinitamente mejor de lo que yo era a su edad. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete!